Regresamos con un video de invocaciones y pues se siente bien ahora, así que vamos por ellos. Oh no, me la puse sonido. Vamos a ver si sale Lady Loki, porque es la que me gustaría que me saliera, o Alfred. Pero va bien Lady Loki porque ahorita sí tengo anillos. Vamos a ver. Vamos Lady Loki. Chinga tu madre, Lady Loki. Y ya se van a acabar. Ah Lady Loki. Lady Loki. No, no ya no salió nada. Ni modo, de hecho no salió nada, nada. Ok, último. Ahora vamos a empezar a hacer el Disney. Vamos a leer a Lady Loki. A Lady Loki. Si no sale ni modo. Aquí está. Oh, Alfred. Es las dos que nos gustaría. Vamos por ellas. Vamos. Vamos. Lady Loki. No, ya no salió nada. Ya se acabó. Ni modo. Ahí para la otra. Vamos a ver los cofres. Sirros. Tardos. Otros anillos. Otros anillos. No mames. No mames. Los cofres. Los cofres son dardos. Dije que los cofres son dardos. No salió. Sí, porque ahorita sí tengo anillos. Los cofres son dardos. No mames. Bueno, pues ni modo. No hay para la otra. Denle like y suscríbete. a ver. Regresamos con las de mi drogado. No se sale. Sí. Y no hay den la oquina. No se ve. No se ve porque está toxico. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video